hola hola mis queridos amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal en esta oportunidad le vamos a enseñar cómo cambiar un rodamiento de una punta de eje trasera de una camioneta hay luz estaba aplica desde el año 2006 hasta el 2015 y sin más que decir comencemos con el vídeo bueno una de las cosas que vamos a hacer adelante es extraer el sensor de velocidad que es éste y el reten que sostiene al sensor de velocidad cómo vamos a hacer esto esto lo vamos a hacer de la siguiente manera vamos a bajar estos espárragos bajamos un poquito aquí esta pieza para que el rodamiento que aquí más atrás para poder meterle la guillotina en este lado a veces trae el tenés escondido debajo del sensor de velocidad a veces no comencemos y veremos qué sucede a continuación fíjense como le dije anteriormente que íbamos a colocar el rodamiento de esta altura para meter la guillotina aquí para poder sacarla trate la guillotina para comenzar a sacar ok entonces con continuamos bajando hay que verificar que no esté pegando y listo como les había comentado fíjense esta punta de eje extrajimos aquí aquí se ve el reten que sostiene ok ya vimos el sensor de velocidad ya lo trajimos lo sacamos completamente la punta de eje y vemos que fíjense que estaba oculto este reten entonces obligatoriamente había que sacar el reten y el sensor de velocidad para poder ver este reten hay que tomarlo en cuenta en este tipo de camionetas entonces ahora vamos a proceder a extraer el reten ok vamos a la extracción de reten una pinza este no vamos a cambiar pinza mejor esa pinza la otra pieza y vamos a cambiar pinza porque imagínense ustedes que le hagamos fuerza aquí y tiene este reten entonces va a ser un desastre entonces por eso hay que saber muy bien cómo van para poder extraer y no vayamos a causar un desastre partir alguna otra pieza que salga con otra presión diferente a la que normalmente entra debido a que tiene este reten acá ok ok ya tenemos el otro modelo de prensa de pinza ve como abre ahí el reten ok fíjense ya salió con la mano lo extraemos miren como es el reten no se como lo dirán ustedes pero nosotros aquí le decimos reten ok ya he hecho esto vamos a proceder a sacar el rodamiento que es esto esto lo tenemos con el rodamiento si una vez sale con este otro reten que sostiene rodamiento externo y rodamiento ya verán como lo vamos a sacar ok ok ya aquí vamos a proceder mira ya le metimos ahí vamos a proceder a bajarla le metimos la guillotina por debajo se puede presionar y ahí observamos como está bajando otra cosa importante queremos fijarnos que no esté pegando por la parte de abajo en ningún lado de esta manera la hemos extraído el rodamiento que hemos reten que le hablamos que sostiene el rodamiento este es un guardapolvo que tiene aquí siempre que revisar y está bueno está malo huevo bueno y aquí tenemos este como éste le podemos decir como la porta rodamiento que te llamas acá vamos a extraer ahora el rodamiento de acá le echamos una limpia y está en guardapolvos y vamos a sacar rodamiento por la prensa lo colocamos en una posición que el rodamiento pueda salir colocamos este pedacito de metal ahí para hacerle presión directamente el rodamiento nos fijamos que cuando vaya bajando no pegue de ningún lado ok y continuamos bajando abrimos un poco más para que y aquí tenemos el rodamiento voy a traer el modelo de este rodamiento es muy parecido a un 6309 pero la diferencia es que tiene como este soporte aquí ok y así se ve donde trabaja el rodamiento entonces sin más vamos a limpiar toda la pieza y luego procedemos al mar aquí vamos a comenzar a meter el rodamiento nuevo ok esto ya lo llevamos a tope listo ahora lo montamos en el flancho ahora vamos a proceder a armar los espalos ok ok ya este flancho entonces está armado con el rodamiento nuevo su espárrago ahora vamos a proceder a montarlo en la punta de eje es importante acotar que antes de montar el flancho necesitamos conseguir una pieza así como ésta que pase toda la punta de eje para así poder llevar los retenes y herramientas hasta donde se va vamos ahora a proceder a montar flanches montar flanches ok ahora montamos el primer reten y luego le colocamos la pieza que hayamos conseguido para bajar el reten juntamente con el rodamiento ahora vamos a montarnos en la prensa y aquí en la prensa vemos entonces aquí la pieza que conseguimos el reten y el flanche que consta del rodamiento y vamos a un poquito y ahora le ponemos un suplemento para que el gato de la prensa no baje tanto y luego le ponemos un suplemento y ahora le ponemos un suplemento y luego la pieza que ya no suplemento y aquí está el truco y ahí está el plástico a ver que el derecho indica hasta donde llega y tenemos que tiene su topo loco como sabemos que llegó cuando vemos la ranura de repensa acá y la punta de eje sacarle la pieza y vemos fíjate aquí está la ranura de el reten vamos a proceder a la montada del reten verificamos que como sonó ahí verificamos que haya caído exactamente en la ranura ok ahora vamos a proceder a colocar el otro reten con el sensor de velocidad ok aquí ya lo vemos le colocamos igualmente el suplemento y lo llevamos a la prensa ok ahora comenzamos a bajar para que el sensor de velocidad y el reten lleguen a su posición aflojamos la prensa para que enderece le colocamos un suplemento igual y continuamos bajando listo ahí llegó al final bueno amigos y de esta manera hemos llegado al final de este video espero que le haya de sirvido de gran ayuda y no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir este video para que así más personas puedan verlo y youtube lo pueda compartir con más personas hasta un próximo video gracias gracias